¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa, Segimundo. ¿Alguno de estos vehículos es suyo? No. ¿Y suyos, caballero, alguno de estos vehículos? No, pero este hombre lo ha traído. Este hombre ha traído. Igual, si yo lo que quiero es que si no se lo va a llevar la grúa. Aquí no se puede aparcar, no es por nada. Se puede aparcar aquí y entonces va a caer un aparcamiento. Para taxis, ambulancias y vehículos oficiales. Esto es parada y no estacionamiento. El vehículo es ahí. Que lo pongan. No, no, ya lo han avisado por varios sitios. ¿Y usted va a prender fuego a alguien o qué? Ya soy legal. No voy a llenar el coche. Ya soy legal, James. ¿Sí? No es mío. Vente para acá que no te escucho bien. ¡Hijo de puta! ¿Te parece normal lo que hiciste con mi coche? Está guapo, eh. Está guapo. ¿Te parece normal lo que hiciste? Varios mío, güey. Estamos primos, tranquilos. Me la suda. ¿Te parece normal lo que hiciste con mi coche? ¿A qué bola el turno que le hice? Mira, vuelves a tocar mi coche y te denuncio. Está guapo, eh. Está guapo, coño. Vamos a ver, ¿usted qué coño hace pegando a alguien delante de la policía? Es mi primo. Le puedo escupir a la cara también. Rogelio. Delante de la policía no, si quieren hacer una pelea de almohadas y su intimidad en pelotas en su cuarto y medirse las colas, hágalo. Pero aquí delante de la policía. Bueno, Sergis. Coño, está guapo. ¿Qué hago con la multita? Ya no tengo. Nada. Cero. No estaría metido donde no tendría que... Aquí no. No le vería la cara. ¡Ole! Rogelio, tú no tendrás alguna, ¿no? Yo llevo varios días trabajando de empleado público. ¿Trabajando? ¿Pero tú qué vas a trabajar? Sí, sí, sí. Voy a preguntar al caballero ese. ¿Trabajado? ¿De qué trabajas? De empleado público. ¿Quieres que te ponga una linterna en caja, no es de aquí? Si quieres que te ponga una luz, algo. Te lo pinche pa' fenosa que no te come. Yo necesito que me arreglen la casa. Que te arreglen la ca... ¿Ahora? ¿Ahora qué le pasa? Ese es el lindor Tao. Está loco. Tira. ¿Vienes aquí? Tira, Primi. Venga. Madre mía, qué guapo dejé el coche, macho. ¡Carón, Dios! Qué guapo dejé el coche. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Eres un gilipollas de mierda. Dice, salta y pega un salto, Andy. O sea, salta y pega un salto. Tira pa' donde el moc. A ver, sal y pétale, a ver si estén. No, ya, ya me no coge. Joder, pues no sabes qué te... Ah, sí está, mira, sí. Está ahí. La máscara, la máscara, la vida. ¿Cuáles están? Muy buenas. ¿Yo qué te dije? Ya llevo avisando 15 días. ¿Y yo cuánto llevo hablándote contigo que no me has respondido? Vamos a ver. Vamos a ver. Espera, ¿qué voy? Vuelvo ahora. No me respondes. No puedo dirás bien, tío, tío. Que voy de payaso. Por 90.000, poco. ¿Cómo que por 90.000 es poco? Es bastante poco, la verdad. Entonces no. Mira, por 90.000 puedes comprar otras cosas. Y luego intentar apañártelas con eso. Uf, es que tenía que pagar una multinha, pero si necesitaba el dinero. Esta historia con la multa, chavales. No, yo esta multa la tengo, vamos, desde hace años. ¿De cuánto es la multa? 40.000, la tengo desde hace muchísimo ya. Es la única que tengo. Déjame que calcule. Calcule, calcula. Está el moco por aquí, ¿lo sabéis? No. Esta es la gente del moco, coño, es lo mismo. Ya, ya, es que ayer me dijo que me iba a dar un trabajo. ¿No veis a cuervo? No me, en plan, me dijo, te mando un mensaje con el trabajo y ya lo haces. Y no me la maté. No te preocupes, dame un segundo, pájaro, ven. Cheruno, 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 cheruno. Cheruno, 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 cheruno. Hostias, hostias. Un yonki. Un yonki, es un yonki. Estos vienen a comprar y a vender cocaína, yonki. Muy buenas, chavales. Buenas tardis. Buenis. ¿Sabéis quién es de gallego? Eh, no tengo ni idea. Ok. Que si éramos gallegos o algo así. No, que si sabemos quién es. Oye, ¿qué cojones es? ¿Pero qué os dejáis de escupir? ¿Qué manía has cogido, macho? ¿Qué asco das? Pero luego me lo trago otra vez. Yo reciclo, mira. ¿Qué hablan tanto los putos negros? Tú entra, tú entra, como si fuera tú quieres. Si nos dicen algo, decimos que llueve. Aquí, aquí, que llueve, que flipes. Ahí mejor, así nos mojáis, ¿eh? Sí, sí, es que llueve, que flipes. Estaba cogiendo frío ya. Mira, si me das un segundo, voy a hablar con un contacto que nos lo puede blanquear. Lo que pasa es que nos va a cobrar una comisión alta por ser poco dinero, ¿vale? Pues igual no interesa, ¿eh? Déjame que le llame y te digo a cuánto nos lo dejaría. Dale, ya te digo yo. ¿Tienes frío? Se ha venido a seguir con el paraguas, ¿eh? Es que la máscara esta... ¿No tendréis un paraguas por ahí para dejarnos? Sí, hombre. A ver, cuidado, ¿eh? Me pongo debajo. Sí. A ver, dicen que por los tristes se lo pueden blanquear al 50, es decir, 45.000. ¡Hostia, qué asablazo, cago en Dios! ¡Qué atracco en mano armada! Eso es un delincuente. Sí, la verdad que sí. Es un puto delincuente. ¡Qué atracco, mi cago en Dios! Es un poco robo, pero si lo necesitáis con urgencia... No, no es con urgencia, pero tenía ganas, yo qué sé, de comprarme... De pagar la multa, ir de putes. Y con eso solo pago la multa, no me voy de putes. A ver, como mucho le puedo intentar hacer que te baje al 45, pero no sé si me dejará. No, no, no. Bueno, ya hablaremos, cuando junte un poco más. Venga, amigos. A gusto, señores. Oye, ¿no tendréis así algún trabajillo? ¿Vender algo? No, estamos buscando a una persona. ¿A quién? Es que no sé si puedo confiar en ti, entonces... A mí me dijo el pavo este, ¿no será el cura? No. Ah, es que en plan... ¿Confíamos en él, pájaro? Digamos que no vamos a confiar en él, pero le podemos dar un toquecillo de confianza. Venga. Investígame, un tal Oliver. Si me lo encuentras, me avisas y me lo llevo. El hermano del Trujillo, me cago en Dios. A eso te lo traigo hasta su madre. Si puede ser hoy y ahora, te toca que te lo blanquee más rápido. Sí que está aquí. ¿Está? Lo diré yo. A mí me han dicho que han visto su coche por la ciudad. Sí, vamos. ¿Y qué quieres que investigue de él? Nada, quiero tenerle y yo me encargo de él. ¿A que te lo traiga? Aquí no. Cuando le tengas te digo un sitio. Vale. ¿Qué pasa, eh? Justin Bieber. Justin Bieber. Llámame... Banana, como me dicen por aquí, ocho... Bueno, Nachillo Reference, me dicen. Aquí le llamamos chupapollas. Vale, pues te lo traigo... En cuanto lo vea, a diez minutos, dame. Venga. Chao, cuero, chao, negro y chao, chupapollas. Eso es. ¡Corre que mojamos, coño! Vamos a por el hijo de puta. Primero tenemos que ir donde yo, güey. Vale, dime dónde. Estaba sacando información aquí. Pero primero pasa por mi casa, para la derecha. ¿Qué pasa? ¿Cómo era, tío, el número? Otra noche, qué callos. Hostia, ¿qué es esto? Primo. Eh, dime. Primo, escúchame. Dime. Y monta el coche. Vete a coger un coche para ir a por el chico este. Que yo tengo que... Ahora vuelvo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, ¿qué he hecho? Que he liado. ¡Hala, tío! ¡Qué liada! Escucha, amigo. Dime, dime. ¿Sabes quién es Oliver, el hermano del Trujillo? Hostia, sí, sí. ¿Tienes un número? No, pero creo que anda en el hospital, ¿no? En el hospital, muchas gracias. ¡Oliver! ¡Oliver! Hola, ¿tienes un euro? No tengo un euro, no. Hola, amigos. Hola, buenas. ¿Habéis visto a Oliver? No. Oliver San. No, no, no vino por acá. Escucha. Estoy en garaje central, Monte. Pero ese escape es seguro. Monte. Nunca es seguro, primo. Pero yo qué pinto ahí, si no tengo armas ni nada. Bueno. Aquí hay un problema, primo. ¿Qué? Y es que yo me voy a la cárcel con un delito medio. ¿Y qué pasa? Que me voy para la perpetua, si nos pillan. ¿Qué? ¿Sabes quién es el Oliver? Oliver San. No, no tengo ni idea, ¿por qué? Sí lo sabes, sí. Te lo veo. Pues bájate de tu coche. Venga. Sube de copiloto. Te estoy apuntando, ¿veis? Pítale la mascarita, a ver. Hostia, qué feo. Cago en Dios, ¿cómo te llamas? Watson, yo soy Watson. Watson, ¿tienes móvil o no? No, te lo puede decir ese hombre. No tiene móvil, no, vamos. ¿Qué queréis saber? A ver si tenía el número del puto Oliver de mierda. Mi camagolete y tu olor no se ve. Nene, 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 si va a volver. Vamos al garaje, a ver si está el hijo de la gran puta. Mira, 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 el de Lambo. Amigos. ¿Qué? Menudo coche, ¿no? Gracias. ¿Sabéis quién es Oliver? Eh, no. Oliver San. No. ¡Míralo! Oliver. Ajá. Ven, que necesito... Te tengo que decir una cosa, ven. ¿Qué ocurre? Ven, sube. ¿Te acuerdas de mí? Eh, hombre, con esa cara de pollo, ¿no? Bueno, es verdad. ¿Quién eres? Soy un amigo de tu hermano. Tengo pruebas de quién mató a tu hermano. Bueno, no me interesa, la verdad. Bueno, pues a lo mejor sí le interesa a tu madre. Tengo pruebas de quién mató a tu madre. Eh... ¿A mi madre? Uy, a tu madre, a tu hermano. Y gente que quiere vengarse. Pero yo no quiero vengarme. Bueno, pero gente sí. Y tú eres su hermano, tienes que darle la aprobación. No quiero darle la aprobación. Bueno, pues tú vas y le dices. No quiero darle la aprobación de que vas a matar al que te... De que vengarse, coño. Vale, 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 vale. Me cago en la puta. Mami, no te vayas. No, si aquí no es. Espera, que voy a llamar aquí al... Al del coche, ven. Primo. Dime. Eh... No sé si yo se puedo pasar por ahí. Así que cuando... Cuando les digas, yo te empiezo a seguir con el coche. Vale, vengue. A ver, que tengo que quedar con ellos. A ver si salen, me cago en Dios. Sirme, sirme. Vale, espera, quieto aquí. Escucha, que le he preguntado al Bananas, al de la bandana blanca. ¿A qué hora ya me manda donde aquí? Aquí no vengas mucho, por si acaso. No, no, no. Tranqui, tranqui. Mira, te voy a hacer un room tour. Por aquí podemos ver las ropas que utilizan para matar a la gente. Luego por aquí podemos ver también la recepción. Sí, botellas. Mira, ajustar el altavoz. ¿Quieres poner música? No, tranqui, tranqui, no. No te doy una ocasión, hombre, Oliver. No tengo, no tengo. ¡Ah! Dale un tema arduo. No tengo un pendrive, tío. Pues a ver, no te vayas. Espera, ¿a qué hora va a venir mi primo? Que te tiene que dar una cosa. Vale, vale. Pues a ver, no te vayas. Mira para mi primo. Pero esto, ¿esto por qué? Si yo no he hecho nada. Pues si yo no he hecho nada, ¿por qué? Pero esto por... Tú vas a mantenerte en silencio. Esto es un trabajo. Así que... Vale, vale, vale. Silencioso. Nosotros no sabemos nada. Nosotros somos, pues bueno, trabajadores. Efectivamente, como lo hacía. Vale. ¿Nosotros? Pero sí, yo no he hecho nada. Bueno, pero tu hermano sí. Pero no tengo nada que ver con mi hermano. Hombre, a ver, hombre. No sabemos de lo que quieren. No sabemos que quieren, pero solo que me dijeron que te traiga. Vale, vale. Dios mío, ¿cómo se parece? ¡Qué asco! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! Es que ni a la cara le puedo mirar. ¿Qué? Pero yo no soy como mi hermano, ¿eh? Todo queda en familia. Me cago en Dios. Pero yo no soy como mi hermano. Calla la boca, hombre. Vale, vale. Vamos para la próxima, sale. ¿Qué calor hace? Me cago en Dios. ¿Qué asco me da el verano de mierda? Ya, a mí igual. Pero voy en traje, ¿sí? ¿Viste tú? Hostia, lo he dicho en alto. Quedadrosos aquí, los dos, quietos. Vale, vale. Venga, pasar. ¿What? Hostia, estás mamadísimo, ¿eh? No, es que la... Tiro la puerta abajo. ¿Te puedes caer? Te tengas ahí, de rodillas ahí dentro. Parece esto donde se ha torturado a las personas. ¿A qué es bonito este sitio? Cago en Dios. Sí. ¿Dónde lo llevaste? Nos vamos. ¿Cómo qué? Porque no cogen. Yo no estoy aquí para perder el tiempo tampoco. Pero yo sí, si me pagan. El tema es ganar. Que no te van a pagar, ¿no lo entiendes? Pero que quiero que me den más trabajos, que me aburro. Pero que vamos a ir a robar. Déjamelo conmigo. Vale, pues quédate con él, yo me voy a robar. ¿Brother? A ver, escucha, que no lo voy a poder tener mucho más tiempo. Ya está, dice mi amigo banana que ya pueden. Que lo vayan a llevar. Ahora nos dicen dónde llevarlo. Vale, escucha, que ya están. Ya nos dicen dónde llevarlo. ¿Dónde lo has dejado? Pues no sé, volvió a entrar por la parte de atrás. ¿Eres más tonto? Seguro que se escapó, seguro. Se te va a escapar con una pipa, sí. Seguro que se te escapó. ¿Qué hiciste? Se fue. Lo dejaste escapar. Por si no te conociera. Me cago en Dios. Me vuelves a hablar así y te bajas. ¿Qué? ¿Vienes a robar si no? Eres tonto, tío. Lo dejaste escapar. Te conozco como si me cago en la puta. Pensaba que estabas en la parte de atrás y le dije, entra por la parte de atrás. Lo desesposas. Y casualmente, cuando me dices que ya hay que soltarlo, lo sueltas. Vienes a robar si no. Voy a robar por culo, hombre. Vale, pues baja. Cuidado. Hola, amigo. ¿Cómo están? Oye, Gemma, Gemma. Dime, dime. Dime el número del Oliver. No lo tengo. Bajar del coche, dos zorras de mierda. Bajar del coche. ¿Qué coche? ¿Es una moto? Tengo que ir a buscar al puto Oliver de los huevos. Lo ha soltado a posta, tío. ¿Eres tonto o qué? ¿Qué? Voy a por el gilipollas que dejaste escapar. Que me quieres dar la puta moto. Que me cago en la puta. La moto. Cago en el dios. Pero si me has arrollado tú con la moto. Te vas a tomar por culo. Vete pa' el Badula que te la dejo en la puerta. ¡Ah! La palme. No pierdo nada. ¡Hostia, el bate! Me cago en el dios. Esto ya estaba robado. No hay que poner el portal. A ver si encuentro ahora otra vez al puto Oliver de mierda, tío. ¿Pero qué saca en mi sitio? Pues bueno, si quiere le hago un espacio. Hola, puta. Horacio, feo. Claro, que esté más serio. ¿Qué? ¿Cómo que ha pasado? La verdad. ¡Hombre, we, we, we! ¡Hombre! Y me lo han enviado en un puto correo. Hostia, ¿qué ha pasado? Por favor, me vas a dejar algo más serio ahora mismo. Por favor. Hostia, la caiga que liada tú. Yo quería venir a hablar con el viejo, tío. Por eso, tío. ¿Pareces esto? ¿Qué? Ven pa' aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Madre mía, ¿pareces tú el ejército? No quiero gilipolleces. A la mínima QRR. No lo sabemos. Está sin identificarlo. Tengo mi puta vida. Otro agente. No lo sabemos. Otro puto agente. Otro puto agente. Acaban de mandarnos un vídeo que han matado a un compañero. Dígame. Si no es urgente, mete aquí. Han matado a un compañero. ¿Otro más? Sí. Luis de 10.33. Fuera de aquí. ¿Otro más? Una pregunta, amigo. ¿Cómo conociste mi nombre? Me lo dijiste tú. Es normal. Pero que no sé quién eres, hostia. Yo vine a hablar y se la ha mirado otra vez. Pero, joder, tío. ¿Cuántos chicas tiene policía? ¡Cállate! Pero que te calles, joder. Pero que no sé ni quién eres, tío. Arroba por culo. ¿Qué? Primo. ¿Quieres venir? No sé si es el mejor momento para hacer eso, ¿eh? Acaban de matar a otro policía. Lo acaban de matar. Me lo ha dicho el torrente. Ya estoy. Sí. Pero no me dijiste que es mejor no hacerlo. No sé, pero... Me cago en Dios. Es que eres gilipollas. Escúchame. ¿Has visto a Oliver otra vez? Estoy con él en un callejón. ¿Dónde? Mándame la ubicación. Bueno, mira, tengo un todoterreno. A ver si sube. Ah, me rompe. Ah, vale, por ahí, por ahí, por ahí. No sé si eres gilipollas o es un normal. ¿Qué pasa? En la gasolinera, en la parte de atrás. No en el medio del puto monte. Hola. Perdón. ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! Perdóneme, agente. ¡Tu coche! Perdón, agente. ¿Qué no? ¿Cómo que perdón? Que iba a dar la vuelta, pero no lo he visto. Manos arriba. Que iba a dar la vuelta y no te he visto, hombre. Perdón. Todo en orden. Joder, relax. Se ha metido una motosicleta a la derecha. Oye, y escucha. Manos arriba, no se mueva. No te muevas. Que yo me muevo, pero te hablo de mientras. ¿Entendente? Espera. ¿Qué hago en Dios? Y me vuelve a dejar en visto. A ver, baje la escopeta, hombre. Que no tengo nada. Guarda silencio. Mira, cacheme, que no tengo nada. Guarda silencio. No me gusta que me apunte. Guarda silencio. No se lo voy a volver a repetir. Oye, espera, el último, el último. Escuche. Que guarda silencio. Lo siento mucho, eh, por lo de tu agente. Ponte ahí contra el vehículo. Lo siento, eh, por lo de tu agente. Tres, cuatro. Asegura el sujeto. Que no tengo nada, coño. Me da igual, caballero. Este caballero iba mascarada. Pero porque la tenía sin querer. Me había olvidado de quitarla. Sí, sí, sin querer. Caballero, usted está detenido por llevar el rostro oculto en vía pública, ¿de acuerdo? Vale, pero multeme, no me irá a llevar a la comisaría. No, caballero, son cinco meses de multa. ¿Cinco meses? Cinco mesecitos, claro. Llevar el rostro oculto en vía pública, cinco meses. Pero no iba en vía pública, que iba en mi coche. No, caballero. Ah, por cierto, tenemos que comprobar la procedencia del vehículo. ¿30? Cagando hostias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pero me vas a llevar a mí? ¡10, 20! ¡Me vas a llevar a la guerra! ¡10, 20! ¡10, 20! ¡30, 30! ¡30, mándame el puto 10, 20! Tenemos que sacar a este tío, coño. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, cojones! ¡Ponelo malo, joder! ¡Me queréis soltar! ¡Que yo no quiero ir a la guerra! ¡Y yo ya fui! Vámonos. Venga, lo siento por toda gente. Seguro que era buena. ¡Vamos, coño! ¡30, 10, 20! ¡Suerte, eh! ¡Suerte, amigos! ¡Suba, salpatrulla! ¿Cómo que suba? ¡Suba en la puta hostia! ¡Que suba otra vez! ¡Buscada a 30 ahora, cagando hostias! ¡Venga, adiós! ¡Vale! ¡De puta madre! Primo, casi me enchironan. Les ha salido un 10, 30. Así que me han dejado aquí suelto. ¿Dónde estáis? Y yo me escapé. ¿10, 30 era yo o no? No sé qué es un 10, 30. Estoy contigo. Estoy aquí. Ah, ¿y dónde está el hijo de la gran puta ese? Ponte aquí. Lo llevaba el Freddy. ¿Qué era 10, 30? ¿Qué es de 10, 30? No sé, pero que han salido muy escopeteados. ¿Cuánto más era? No te jodes, venían detrás mía. No, por ti no era, porque se han puesto muy nerviosos. Encima les acaban de matar a un poli. ¿Vamos a reservadula que sí o no? Que me meten para la cárcel. ¿Qué no entiendes de que tengo que ir con el pavo subnormales del Trujillo? Pero que ya se lo entregaron. ¿Cuándo? ¿Quién? Yo, ya está entregado. ¿Seguro? Es que me la lía siempre, tío. Si te lo llevo a hacer yo a ti, no te enfadas que flipas. Me mandan a mí y se lo entregas tú. ¿Qué me mandan a mí? Si nos lo dijeron a los dos. Luego le dije, dame un trabajo. Y me dijo, búscame al Trujillo. Bueno, te mandé ubicación 15.000 veces. No me mandaste, no. Si te dije que me desperté en el hospital, paleto. Y te mandé ubicación. Y ya fui, eso es normal. Bueno, ya está. El trabajo está hecho por ti. Que no saben quién lleva la máscara, payaso. Se ha activado la alerta roja, ¿eh? Ya, pero ¿eso qué es? Pues que te pueden registrar, que te meten para la cárcel, que no pueden llevar armas, etc. No sé lo que está pasando. Eh, Giri. Dime. ¿Te han entregado ya el pavo ese? Sí, o sea, a mí no, a Bandana. Me lo han dicho el psiquiatra de los GUT. Vale, pues dile que cuando necesiten otra cosa que me llamen. Perfecto. Ahora te iré a Bandana que si te puede venir para el barrio y lo hablamos. Vale. Perfecto. Gracias, Giri. Primo, me iban a detener. Iban los tres comisarios en el coche. Los tres. Iba el Volkov, el otro, el de la barba y el intendente. ¿Pero por qué te iban a detener, eh? Por ir, por derrapar delante suya y por llevar máscara. Es que literalmente entro y están toda la puta policía ahí metidos como si fueran unos putos SWAT. Y dice... Empiezo y escucho al torrente. Han matado a otra gente y encima nos lo han mandado por email. Me cago en Dios. Vamos. Madrecita, la que hay montada, tú. La que hay montada. Vamos a ver. Ven, 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 ven. Vale, déjame conducir. Mira, mira al ruso. Ponte el casco que nos multas. No, 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 no. ¡Pero, pero, pero, pero! Shh. Graba con la cámara. Saca el teléfono. Hola, buen aso. ¿Cómo pongo la cámara frontal, interior? Pues cámara... Pues la flecha de arriba. Hola, buenas tardes. Como vemos aquí, la policía ha sacado los tanques. Te grabo yo, te grabo yo. Ha muerto, ha muerto un agente. Ha muerto un agente. Como vemos, han sacado los tanques. Eh, se está montando el pulpo aquí mismo. Vamos, vamos a acercar, primo. Pero mira para la cámara, mira para la cámara. Primo, vamos a acercarnos un poco. Pero no nos podemos acercar más. No nos podemos... Monte, monte. Monte, monte. Monte, monte, monte. Estoy grabando, estoy grabando para YouTube el audio. Lo grabo, lo grabo yo. Con el móvil desde atrás. Eh, ahora mismo estamos siguiendo a... El, el, el convoy. Es un convoy. No, no, no te metas. Dios mío. La que está liada, primo. Esto es la guerra civil. Primo, esto es el inicio de una guerra. Cuidado, no vayas muy rápido, no me vaya a caer, que voy con una mano. ¿A dónde se dirigen? Pues sí, síguelos, síguelos. Van muy lento. Ah, bueno, van preescoltando al camión, claro. Y van de suate, no sé si es buena idea seguirles. A ver, no estamos haciendo nada. Solo es para noticias cabra radio. Telecabra. ¿Dónde vas? No hagas caballetas, que me mato. Primo, se han metido detrás de este edificio. Pero vamos a ver. Ah, solo un coche. Y los otros, sube al monte, a ver. ¿Han matado a un policía? Es que no entiendo. Le han matado al poli y se ve que le han mandado un vídeo de cómo lo matan por email. Como hacían los, los yihadistas. Si vamos a buscar, a ver si encontramos a... Pero es que lo único que nos va a pasar es que nos vamos a llevar un tiro, ¿eh? Nada, tira por la ciudad otra vez. Que aquí huele a monte. Primo, yo me voy a dormir. Pues déjame la moto. Vini. Dame comida antes de irte. Gracias. Y del otro también. Gilipolles. Maricón. ¿Qué pasa, Feredis? ¿Qué pasa, nana? ¿Cómo haces? Chaval, se ha liado. Pero, ¿tú sabes qué cojones pasa? Se ha matado a otro policía. Me cago en Dios. Pues yo y mis primos nos empezamos a seguir porque sacaron un convoy. Iban en un camión blindado, tres coches detrás, todo. Cago en Dios. ¿Dónde andes? En la comisaría. Iba a ver si ha vuelto para ver si se ha liado o no. Pero, nada, no están. ¿Y tu primo este? Es que le llamé y no me coja. Ha ido a dormir ya. Ah, muy bien. ¿Qué andáis haciendo? Pues nada, no puedo hacer nada. Pensé en hacerme paralítico o algo así, una serie de ruedas. No puedo hacer nada. Oye, ¿esto te sigue llevando con el mocos? Eh, sí. Y es coleguiña. Es que le hice un trabajillo. ¿Y qué pasa? Nada, que lo completé. Para que veas que soy serio. Como me decías el otro día en el garaje. Perfecto, de una, churbo. Oíste, entonces me dejaste de quedar bien ante él, ¿no? Puede que sí. Pero voy para comisaría, que estoy aquí al lado. Vale. Cuálgame tú, que yo lo veo yerno. ¿Vas a ser un sector, uno de esos? Sí. Pues yo soy esta. ¿Dónde estáis? ¿Pero qué habas vestido? Soy electricista. ¿Electricista? Electricista. Tire entre ahí. ¿Qué vas a ir? ¿Y dónde quieres ir? Pues no lo sé, ¿qué estabais haciendo? ¿Qué querías seguir a esos chupapolles? Yo nada. Si te digo la verdad, no estoy haciendo nada. ¡Hay disparos! ¿Qué hace? Conway, tranquilícese, Conway. 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 Conway, ¿estás bien? ¿Estás bien? Conway, bájese del patrulla. Apártese. ¿Qué se ha estampado, Volkov? Que se aparte. Pero que yo venía de buenas, coño. ¡Que se aparte! ¡Qué pesado eres! ¡Puta madre, que te apartes, coño! Que ya estoy apartado. Vete de aquí ya, cagando oches. ¿Pero qué ha pasado? Vete de aquí, tienes cinco segundos. Tienes cinco segundos. Uno. ¡Qué pesado eres con la puta! ¡Que te vayas ya! ¡Que te pides, coño! ¡Qué pesado! ¡Que te pides! ¡Que te pides! ¡Que vengo preguntado en esta video, es un normal! ¡Que te pides! ¡Qué pesado eres! ¡Que te pides! ¡Que cago en tu puta madre! ¡Que te pides! ¡Que cago en Dios! ¡Otro poli muerto! ¡Hostia, a la Carmen! ¡Oy, te salís gané el combate! ¡A la Carmen! ¡Ya veo ya! ¡Se ha liado tú! ¡Se ha liado otra vez! ¡Otra vez! ¡El que estaba disparando era el intendente, creo! Y cuando he llegado... Cuando he llegado se estaba estampando con el coche contra los árboles. ¿Y por qué? No sé, tendría rabia o algo. Le he dicho, ¿estás bien, intendente? Y el gilipollas del volcón ya ha venido a decirme que me vaya, que me vaya. Es un normal de mierda. ¡Qué hostia tiene! ¡Hijo de puta, eh! A ver, tía esta mierda por ahí. ¡Espera, espera! Vamos a decir una cosa. ¡Hola, mira, venimos aquí! ¡Médica! Sí, la señora esta quiere hacerse una operación. ¿Una operación? Quiere que le corten ahí, Percebe. Sí, quiere que le corten al rabaco. ¿Ahora? ¡Hola, Aria! ¡Hola, Aria! ¿Cómo estás? ¿Quién cojones está hablando? ¡Hola, mi buen! ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, guapiñe? Eh, ¿todo bien? Hoy vienes mi guerrillera, por lo que veo. ¿Sí? Eh, siempre vengo así. ¿Quién fuera una bomba, viste? Empezar a hierve. Me voy a cambiar, adiós. ¿Quién fuera pistola? ¿Quién fuera pistola para estar en esas manos? ¡Uf! ¿Quién es médica? Yo qué sé, qué sé. Médica no sé, pero a mí me casi me da un infarto. ¡Hala, tú a mí también me gustes, sí! Menudos sojazos. Y poco a poco, sí. ¿Qué edad de putero, Freddy? ¿Qué edad de fuckboy? Es verdad. Sí, sí, queda de fucker y no... ¿Sabes dónde vivo yo? En la playa. Aquí, al lado, sí, claro. ¿Sabes cuánto cueste? ¿Cuánto? 5.000. Al día. Me cago en tu puta madre, Freddy. Es que estoy forrado. Es broma, me cuesta 700. Es la más barata. Oye, este sitio es para bueno para vender droga. Sí, el problema es que aquí venden todos los de María. ¿Tú tienes drogas? Bueno, tengo un amigo... ¿Y si vendemos ahora que están todos los polis ocupados? Pero yo no tengo encima, ¿eh? Tengo un amigo que tiene un amigo que vende, ¿sabes? Pues cógelas. Espera un momento. Yo te ayudo a vender. Hola. Buenas. Hostia, ¿este no es el que hemos dejado en el hospital antes? Sí, el que da por la paliza del gitano. Ese mismo. Hola, mi bueno. ¿Quieres que te arregle el bug? Oye. Chorbo, mira. Míralo en la cara. No sé si te parece a alguien. Sí, es John Travolta. Ah, el Rogers. Este Rogers. ¿Cómo? Míralo cómo se parece. A ver, a ver, quédate quieto. Pero más quieto. Pon cara de Rogers a ver. ¿Cómo quieres que pon cara de alguien a conozco? A ver, haz el gesto de Rogers. ¿Cómo es eso? Todo bien. Todo bien. No, así no tienes que decir... Hola, ¿qué tal? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Ah, pero sí. Todo bien. ¿Cómo? Pero cómo? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Me escucha. Hola, ¿me escuchas? Todo bien. Me escucha. Sí, sí, esclava, güey. Ahora que lo dices. Míralo. A ver, baila como él. Baila. No, no, ya lo voy a bailar. Pero oíste, ¿tú te gustaría entrar en eso de vender, comprar y esas cosillas? Claro, hombre. Si yo me aburro. Ah, entiendo, entiendo. Entonces te quieres hacer, pues, narcotraficante por aburrimiento, ¿no? Sí, como un rito. Ah, perfecto. Oíste, ¿y cuánto tienes tú para invertir en la droga? Cero. Ah, muy bien. Oíste, pues, empiezas de puta madre. No, pero, a ver. Empiezas en el cole sin libros. Bueno, yo nunca fui al cole. Yo todo lo aprendí en la calle. Sí, ¿y por eso no tienes dinero? No. No, mire, escucha, escucha. Escucha. Tú tienes drogas de esas. Yo no. Un amigo de un amigo. Bueno, me la suda tu amigo de tu amigo. ¿Pero tú tienes o no? Yo no. Vale, pues, si consigues. Sí. Tú me das, las vendo, y yo me quedo una parte y la otra para ti. A comisión. A ver, que yo me quede claro. Yo compro droga. Pierdo dinero comprando drogas. No, a ver, tonto, que no te enteres. Tu amigo. Mi amigo. Ese me da mis drogas. Sí. Yo las vendo y me llevo una parte. Y él se lleva lo gordo. Me llevo como un 10%. De 5 euros te llevarías 0,25. No, de 5 euros el 10% será, pues, no sé. Yo el 5 céntimos. No, 50, perdón. Es que yo soy más de conocimiento del medio. ¿De conocimiento? ¿De conocimiento del medio? No, pero a ver. O de lengua castelar. No, eso no me gusta a mí. Hostia, mira este Audi. Mejor que el que llevamos, ¿no? A ver, está bien. Lo que conduce tú. Tiene toda la pinte. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y encima tenía las llaves? Sí, pero se lo cogió la poli. ¡Me arreglas el coche! No estoy ahora mismo de servicio, caballero. ¿Y por qué vas con la del camioneta? Caballero, pítese del medio y vaya a su casa inmediatamente o lo voy a tener que detener. Pero a casa propio. Porque estamos en toque de queda. ¿No se da cuenta? ¿Y por qué? Espera, espera. Vamos a hablar. Mira, le voy a dar una oportunidad para irse a su casa. Si no se viene detenido, ¿vale? Escuche, escuche. ¿Por qué hay toque de queda? Caballero, eso son cuestiones ajenas que no le importan para nada a usted. Algo me enteré antes de que habían matado a un agente. Se va a su casa. Se va a su casa. Lo siento, eh, por tu agente. O le pongo una multa. Lo siento mucho, eh. Llévame a comisaría, mecánico, rápido. Perfecto. ¡Quieta de en medio, hombre! ¡Que estoy yéndome, coño! ¡Coño, coño! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! Venga, baja ahí del vehículo. ¡Perdón, agente, que yo me voy a mi casa! ¿Qué me ha dicho la agente? ¡Baja de ser del coche! ¡Que ha sido sin querer, coño! ¿Y por qué me está cumpliendo el puto toque de queda? Porque no lo sabía, que me lo ha dicho la agente ese ahora. Ya me iba. Pues ahora lo va a cumplir el comisaría, caballero. ¡No, no, 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 ya me voy, ya me voy, lo juro! ¡Me voy a mi casa! ¡Me voy a mi casa, agente! ¡Por favor! ¡Que me estaba yendo! ¡Pero que me estaba yendo! ¡Entro el vehículo! ¡A gente, que me estaba yendo, pero que el pavo este me ha saltado encima del coche! Sí, en preventivas está a gusto ahí. ¡No, no, no, por favor! Por favor, déjenme irme. Se va a ir usted a su casa. ¿Verdad? No, no, se va a ir a la nueva casa que va a tener en comisaría hasta que dure la alerta roja. Agente, que no, que me iba a ir a mi casa, que no sabía que había toque de queda. A ver, caballero, ¿cómo que se estaba yendo a su casa? A ver, te he dicho, no sabía que había toque de queda. Y me has dicho, vale, te doy una oportunidad. Y me iba a ir. ¿Y pasa usted por elante de comisaría? ¡Hombre, porque me vas de camino! La muestra altura de queda son 10.000 pagos. ¿De cuánto? De 10.000 pagos. ¡10.000 euros! Agente, mira, por favor, por favor, entiéndalo. Sí, pero ese toque de queda son 10.000 pagos de multa. Agente, que yo me estaba yendo a mi casa, te lo juro. Es que mi casa está por aquí. Está en el... Mira, te la marco si me dejas subir el coche. Venga, venga, como te pille te meto mis 30.000 pagos de multa, ¿vale? Muchas gracias. Como te pille por la calle... ¡No, pero que se me lleva un coche! ¡Que te me llevas el coche! ¡La grúa! Como te pille. ¡Eh! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Gruero, déjame el coche, hombre! ¡Déjame el coche aquí, gruero! ¡Que ya me voy! ¡Déjame el coche aquí! ¡Venga, espérate! Vale, vale. 10.000 euros de multa. ¡Me cago en Dios! Oye, agente. 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 ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué esto queda queda? Se quiere ir. ¡Joder, macho! ¡Estáis borrosos hoy, eh! ¡Que le metemos los 10.000 de multa! ¡No pasa nada! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Sos de paz! ¡No, no, no! ¡Escucha! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Que a un amigo mío se le ha ido la mente aquí! A lo mejor os aparece. Es solo para que lo sepáis. No le multéis. Se le ha ido la mente aquí. Vale, vale. Pira, ahora tira. ¡Hostia! ¡Le van a multar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No vayas ahí! ¡Que te multan, retrasado! Mira, mira. ¡Que te multan! ¡Oye! ¿Qué haces? Un poquito de respeto, joder. Los putos policiales... ¡Sube, sube, sube, gilipollas! ¡Que te multan! ¡Moto! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Madre mía! ¡Vámonos para el norte antes de que te los chido eres! ¡Me cago en dios! Espérate, que me llama... Que me llama mi amigo. El que está venido con las manches. Creo que han pillado a Omar, ¿eh? ¿A quién? A Omar. ¡Hombre, va de notas ahí vacilando a la poli! ¡Hostia, lobo! ¡Hostia! ¡Un puto coyote! ¡No! 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 ¿Lo has matado? ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! 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 Yo hubiese has escapado, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Está aquí muerto! ¡Hostia! ¡No! ¡A mí me gustan los novetes! ¡Es un coyote, pero bueno! ¡Que con tu puta madre! ¡Aquí quedas! ¡Aquí quedas! ¡No! 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 ¡No me jodas, hombre! ¡Venga, sube, que te llevo otra vez pa' allí! ¡Vale, sí, aquí! ¡Vamos a ver en el bar este, a ver si hay algo! En el bar no hay nadie. ¿No hay nadie? Si, en cuanto a puestos de la roja saltós corriendo allí. Que yo estaba allí. Y me han hecho hacer salir allí. Antes de que anunciara un toque de queda. Están cerrados con el canto, mierda. ¡Madre mierda de gente! ¡Mira ese! Ya es costume. ¡Aponel, aponel, aponel! Si, yo me he ojonado cuando a mí le traía. Pensaba que era un secreto. ¡Me cago a más! ¡Oh, Freddy! ¿Qué pasa, Chorbo? Se me fue la cabeza. Me he estampao. ¿Dónde estás? Casi me he metido 10.000 de multa por estar en la calle. ¿En serio? Sí. ¿Pero te escapaste aquí? No, me dio otra oportunidad. ¿Dónde estás? Estoy en comisaría. Pues tú diles que... ¡Ah! Les avisé de que se te había ido la mente ahí. No te van a multar. Ah, perfecto. Te van a buscarme. Sí, pero a ver, si me hacen caso. Te me acabo de... A ver si te he sacado el coche de aquí. Sí, joder. Fue un freestyle, Chorbo. Vale, voy, a ver. Venga. Un freestyle, la Ronaldinho por la madre. Vale, vale, voy. Vamos a por mi amigo. Poco, todo, todo, todo. Quiero contigo todo. Muy poco, muy poco. A poco, poco. Yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto que me salía, ¿eh? Que ya le dije que me venías a buscar. ¿Qué te dijo? Que vale, pero que nos podamos pa' acá, sí. No tengo. Pues yo tampoco. A ver, nos metemos en una casa en la fuerza. Hola, buenas. 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 ¿Y este quién es? Nos rescate de la multa. Poco, poco, todo, todo. ¿Me acabas de poner la puta? Están contigo todo. Poco, muy poco, a poco, a poco. Y estemos solos. ¡Amigo! Hola, buenas. Amigo. Venga, pa' arriba, súmate el tren. Sube, hombre, que te multan. ¿Pero a dónde vamos? Que estamos en toque de queda, subnormal. Sube, hombre, que te multan. Es que ibas a operar en el hospital. Bueno, no crees que te habías operar. Normal, también te digo. Soy cirujano. Cuidado, cuidado, cuidado. Tomás por culo, lo hago todo de tu amigo. Imaginas. Hola, buenas. No te vamos a secuestrar, tranquilo. Estamos en toque de queda. Te multan, 7, 20. Oye, estoy que comprar papel higiénico. Vamos a los mecánicos a ver si nos corran. Que nos recorran el coche este. ¿Vosotros conocéis a mi primo Rodolfo? Sí, Rodolfo Martínez, sí. Que te atragantó con una aceituna. Está a ingresar al hospital. Rodolfo Martínez, sí. Madre mía, la calle aquí liada, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero se ha dado la vuelta? ¡Buenas! Hola, buenas. Queremos una cheeseburger. No tengo casa. No tengo casa. ¡Buenas! Segebur, no estoy con buen estado. ¿Qué te ha pasao? Pues que me he caído de la soltera arriba en el helicóptero. Eres tonto, Nathan. Te enseño de dónde me he caído. ¡Me cago en Dios! Me he caído de aquí para abajo. Y cuando caes no puedes volver a subir. Y pues me tendría que tirar aún más para abajo. Y pues nada, tengo el pego fracturado. ¡Me cago en la puta! Kiri. ¿Cómo es que antes que le detenga? ¡Mira, pa' aquí viene! Hola, señoras y está ahí. Hola. A ver, ¿me escuchan todos? Sí, hombre, Carlos. Hace claro. El que no esté aquí. A ver, coge la llama. ¿Cómo el que no está aquí? Que abandone la zona. Yo tengo una de 15. Yo tengo una de 15. Yo vengo por una de 15 que me ha... Eh, amigo, es que no tengo casa. Ya, ese es el problema. Kiri, me da así a Real Daya. ¿Dónde vamos a ir a la casa? ¿Ustedes? Es que esto es un albergue. Prisión preventiva, ¿no? Si no tiene casa. Si estamos por culo. Exacto, sí. Eh, que no tenga casa, prisión preventiva. No, pero en prisión preventiva no. Nos metéis en comisaría, pero no... Eh, usted, usted, caballero, el del jersey. Dime. Eh, no te acabamos de decir en comisaría que te marches a tu casa. Sí, es que iba a ir, pero es que iba a ir al lado de un amigo, pero no da señales. ¿Esto es tu casa? No, no hice. Voy a dormir en el coche. Todos los que no estén heridos, que se marchen de la zona. Voy a dormir en el coche. El que no tenga casa, que me acompañe a comisaría y lo metemos en preventiva. Kiri, no te veo la silla, tú te ves la silla. Preventiva me va a meter su puta madre. Me va a meter en preventiva. Yo tengo una operación. Bájate, bájate, bájate. Caballero, bájese del vehículo. ¿Por qué bájame? Bájate, que me salgo sin... ¡PRAO! No. Te loco. ¿Qué va? ¿Sí? Freddy. ¿Dónde estás? Me tuve que escapar, que me iban a multar. Otra vez, yo estoy aquí. Que me querían meter en prisión preventiva, su puta madre me va a meter. Pero yo estoy en el hospital aquí, le estoy rompiendo todo el martillo. Pues, escucha, mírame a ver si está el policía aún ahí. No hay nadie. Hostia, ahí está el coche de Batman, aquí, corre, corre. ¿Pero está el poli o no? No hay poli, no hay poli. Vale. ¿Sigues en el hospital? Sí, estoy... ¡Pera, que me quieren meter un tranquilizante! ¡Corre, chormo! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre! ¡Pero qué cojones! ¿Qué cojones le dices ahí? ¿Qué hacéis? Joder, Sergi no sabes parar, tío. Joder, Sergi mi... Mi estómago. ¡Cago, Dios! Pues yo soy el que... ¿Tú eres mongolo o qué? ¿Cómo me has dicho? Pues... ¡Que juegas al coche! Trapo de allí. Mmm... Yo me he comido... Yo me he comido... ¡Qué obsesión tienes! ¡Déjame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Déjamelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Sueve! ¡Puto médico de mierda que le crea aquí! ¡Me quería meter un no sé qué, un tranquilizante, chormo! ¡Uf! ¡Me había sacado del coche el médico! ¡Qué cojones! ¡Uf! ¡Oye, estoy sudando sangre, chormo! ¡Casi! ¡Pero te acuizaste por qué! ¿Por qué le empecé a romper todo con el martillo? Le quise operar a una que tenía cara de Manolo metiendo los martillazos en la cara. ¡No funcionó, eh! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Pensé que me iban a pillar! ¡Pues yo voy a dormir en el coche! ¡A mí se me dicen algo y yo no tengo casa! ¿Pero qué dices, eh? ¿Una camilla en el hospital, chormo? ¡Sí, te echan! ¡Pero que tenemos que meternos rollo los sprints de Eiffel! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ese es el coche de antes! ¡Un pique, un pique! ¡Madre mía, cómo corre! ¡Me cago en Dios! ¡Madre de Dios! ¡Y encima va saltando! ¡Pues yo salto también! ¡Venga, Dios! ¡Aaah! ¡Venga, Dios! ¡Aaah! ¡Venga, Dios! ¡Dale, dale, dale! ¡Ese es la que somos la secreta o algo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hemos ganado, hemos ganado, chormo! ¡Amigo! ¡Hola, buenas! Eh, que no te pilla la poli que te multan, eh! ¿Qué dices? Sí, ya sé, creo que se ha quitado, soy el mundo. ¡No! ¡Diez mil de multa, eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Es una polla! ¡No sé, pues se la va a pagar su puta madre! ¡Acelera, no! ¡A mí que se me multan! ¡Echamos la carrera! ¡Histio! ¡Defundo! ¡Buff! ¡Va, de aquí a final del puente! ¿Te parece? Pero si en velocidad punta me gana, retrasado. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡De aquí a... ¡Gente, una carerica! ¡Si tienes una carerica! ¡A la nota musical! ¡Venga! ¡A la nota musical! ¡Date la vuelta! ¡Pero, da la vuelta! ¡Vale, así! ¡Buff! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Madre mía, contra un puto Lambo, tío! ¡Un Ferrari, un Lambo, un Ryoche! ¡Me pillo un Lambo, este segundo! ¡Me pillo un Lambo, pígame! ¡Esta, dónde está! ¡Esta, dónde está! ¡Gasta, la nota musical! ¡Oíste! ¡Sin pinchos, sin barreras y sin nada! Definitivamente. ¡Venga! ¡Una limpa! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Madre mía, cómo corre eso, tú! ¡Cómo corre esa mierda! ¡Bueno, bueno! ¡Le tiro una banana! ¡Le tiro una puta banana! ¡Dispara, dispara, chorbo! ¡Dispara al del coche rojo! ¡Mierda, dejé la pistola! ¡No me acordaba! ¡La leche! ¡Pero, ¿dónde vas? ¡Esto es más rápido! ¡Sí, dale! ¡NOOOOOO! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ay, caos, Dios! ¡Dónde está! ¡Mis putos dientes! ¡Tiene! ¡A dónde están mis putos dientes! ¡Mis putos dientes! ¡Cá, dónde están! ¡Dónde están mis putos dientes! ¡Sufrir! ¡Se ha chocado! ¡Caos, Dios! ¡Sufrir! ¡Pero, ¿dónde te vas al otro? ¡Se ha chocado! ¡A mi maria, amore, amore, amore! ¡Yo estoy detrás! ¡Caos, mi puta madre! ¡Estoy amable, brota! ¡Dónde está, brota! ¡A dónde te vas, brota! ¡Hola, buenis! ¡Hola, buenis! ¡Mistes mis dientes! ¡Hola! ¡Ratocito, perdi! ¿Dónde estás? ¡Vamos al hospital otra vez! ¡Oye, este! ¡No puedo moverme más! ¡Se va rápido que estoy! ¡Vamos al hospital a que nos hagan la cuna! ¡Hala, sin puerta! ¡Mira, buen día! ¡Para ya, choro! ¡Pero hay un problema! ¡Uf! ¡Eres la peor persona que conduce y que conozco! ¡Vete despacito, despacito, despacito! ¡Es como si fueras un simente! ¡Para el parking! ¡Para el parking! ¡Corre, corre, corre! ¡Quién es Pidgin! ¡Nos hemos salvado! ¡Aquí estamos en un ratín! ¡Otra vez! ¡Me cago, Dios! ¡Ah! ¡Ven para aquí! ¡Amigo! ¡Hemos tenido un accidente! ¡Qué pesadito eres! ¡Pero qué cojones te crees! ¡Que he tenido un accidente retrasado! ¡Pero qué haces! ¡Que eres un niño tú, gilipollas! ¡Pero quién se cree el... ¡Pero que eres un niño tú, imbécil! ¡¿Quién se cree? ¡Hala, que te citas ahora! ¡Hemos tenido un accidente retrasado! ¡Pues no vas a hablar con nadie! ¡Amiga, jefa! ¡Me han expulsado! ¡Qué pasó, eh! ¡Agente, yéndonos a casa hemos tenido un accidente con el coche! ¡Hoy hemos vuelto! ¡Hombre! ¡Hombre, si es el que se... ¡No, eh! ¡Agente, agente! ¡Hombre! ¡Que no quiero una preventiva! ¡Que me multas! ¡Venga, se vengase conmigo! ¡Ostruo a la MS! ¡Su trabajo a la MS! ¡Pero me vas a multar! ¡Construcción! ¡No! ¡Mira, agente! ¡Hombre, que se te voy a multar! ¡Súbas a la patrulla! Me multas por huida de la justicia ¡Agente! Me acaba de escupir a la cara el señor ¡Qué pasa, Josemari! ¡Uy, chorpo! ¿Qué pasa? Me acaba de escupir a la misma la cara ¿Alguien me puede explicar por qué me habéis esposado aquí como un ninja? A ver si le puedo desaflar a la esposa del caballero hecho ¡Venga, otro mal! ¿Pero es este mono por qué puede esposar a la peña? Porque es seguridad de la MS ¡Ah, es seguridad! ¡Ah, seguridad! ¡Vale! ¡Ah, es seguridad! ¡Vamos! Venga, anda, vengase conmigo A ti yo te he cogido ya dos veces, Seji ¿Cuándo? Una vez, hace muchísimo tiempo Y la otra vez en la plaza central Pero de lo de la cuarentena esta ¿De este toque de queda, dices? Vale, ¿te muerto todo el coche? Sí, sí, sube Venga, anda ¡No, no, no! ¡Sube tú! ¡Vo a ir adelante! ¡No, hombre! ¡Que es un taxi! ¡Joder, pues más taxi ese voy atrás! ¡Es que no me deja! ¡Muéntate por mi parte! Venga, a ver, Seji, muerto, trae los de los soles ¡Ay, como el agua! Vamos a decir Y no puede hacer eso, hombre, hijo mío Es que mira Me ha dicho tu agente Te vienes a presión preventiva por no tener casa Y me ha asustado Y me ha dicho no Porque siempre que voy a la presión Siempre que voy a comisaría Acabo mal A mí me volaba cuando he tirado de esto Es un día me tienes que dejar Un día te dejaré, sí Pero es que el otro día me fui Me viven a sacar una foto En las motillos esas que tenéis Me subo Y me detuvieron ¡Hombre! Tengo que montar la moto Sí, porque sí, sí No, le dije al torrente Déjame hacerme una foto ¿Eh, sabe lo de torrente? ¿Qué ha pasado? Ha muerto ¿Cómo? Pues sí, al parecer Me acaban de informar por radio Bueno, me acabo en traservirse ahora mismo No es que no sé No lo que pasa, la verdad Yo solamente sé Que me han dicho De que ha muerto el torrente Y ahí también murió Otro compañero mío Le tenía asco Pero en el fondo Le quería A las preguntas Que se le formulen Porque siempre Cuando se formulen No pasa nada Me había sigue Me caía bien Ah, pero sí Y la vida sigue Por eso estaba liada Esta que se ha liado Yo es que no sé La verdad Yo sé que haya se liado Me cago en Dios Cuenta contra la pared Anda Hijo de puta ¿Y quién has ido? No lo sé Sí, mundo Yo acabo de entrar De servicio ahora mismo Te voy a cachear, ¿vale? Dale un poco más fuerte No, más fuerte Joder Llevo un porrete Porque me relaja Bueno Pero a uno no pasa nada Tengo derecho A un amigo A un amigo Que me haga compañía Y hay una prostituta Para quien me haga una macuja Vento conmigo, anda Torrete ¿Qué pasa con el torre? Que ha muerto Torrete Buenas, gente Madre mía Oye, amor ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno ¡Hijo de mierda! ¿Qué tal calabozo? ¿Qué parece esto? A este tío No me lo tragáis Que no se calle Ni debajo del agua ¡Qué vale! ¡Qué vale! Amor 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 Te hace mi mundo, hombre Te he caído bien Estoy más a mí a hacer muchas voces Pobrecito Para descanse A ver, anda ¿Por qué coño lo has cogido? A este por la atracción del orden público en el hospital No podían haber matado a Leonidas, no Tenían que mataron al torrente ¡Chorbo! Pero, ¿y por qué estábais aquí? ¡Chorbo! ¿Qué pasa, chorbo? Mataron al torrente Mataron al torrente Me caía bien A mí también Y me caía genial No podían haber matado a Leonidas o a alguno de esos No Al torrente Ay, Dios mío Han matado a torrente Dame el DNI Al puto torrente, tío Eh... Si con los nervios, ¿oíste? No sé bien dónde lo tengo Búscalo tú por ahí Búscalo Búscalo ahí Quiero que lo tengo Entre el destornillador de estrella Los pantalones y el ano Por ahí ande ¡Abus Corpus! ¡Abus Corpus! ¡Operantes! ¡Abus Corpus! Pues porque No estáis haciendo el trabajo como es debido ¡No tenéis pruebes! ¡No tenéis pruebes! ¡Abus Corpus! ¡Abus Corpus! ¡Operantes! ¡Rispitus! ¡Arascatas! ¡Crascos! ¿Pero eso que es de Harry Potter? No ¡Abus Corpus! No los pueden procesar No tienen pruebes ¿Ah, sí? No tienen pruebes Que yo he estudiado Que tengo cuatro carreras ¡Abus Corpus! ¡Operantes! ¡Rascutus! Es verdad En verdad habéis hecho caso al médico Porque sí ¡Abus Corpus! Otro trasado no En el cepa que anda En el mundo Son dos mil euros ¿Vale? ¿Rostro oculto de aquí? Ya lo he visto Rostro oculto esta tarde Que se lo ha puesto ¡Abus Corpus! ¡Abus Corpus! ¡Abus Corpus! Porque esta tarde se lo ha puesto ¡Abus Corpus! ¡Abus Corpus! ¡Abus! Es que no te escucho bien Espera, a ver Dímelo otra vez ¡Tiros! ¡Tiros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay disparos! ¿Qué pasa? ¡Cúbrete, Chorbo! ¡Ah, hay disparos, Chorbo! ¡Hay que ir a cubrir al cubano! A ver, lo que anda es a que anda ¡Vamos el búnker! ¿Interrogo lo disparo? ¿Eso qué pasa? ¿Eso? ¿Qué pasa? Debe ser el intendente Que le gusta gastar las balas Que pagamos con el dinero público Antes ya andaba Andaba disparando Y chocando el coche Te lo vi yo Pero ya he pagado No me tienes que meter Has dicho Venga, anda Vente para arriba Pero yo de ahí no salgo Esto queda entre tuyo, eh Me quedo aquí Como tu vea Pero esto queda entre tuyo, eh Sí, 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 sí Muchas gracias, sí Yo quedo aquí Yo de aquí no salgo No, como tu vea Porque para cinco meses Y para que me multen otra vez Es que nada más salgo Me van a multar Yo me quedo aquí Que tengo miedo Pero déjeme abierto Por si acaso quiero escapar Vale Ahí está Muchas gracias Leónidas Leónidas No soy la unidad Menos mal Porque me da un asco ese pavo Dios ¿No tiene caso usted? No Pues que se ha sentado Y no se mueva Me dais una chuche Que tengo hambre ¿Qué le pasa a esta Que viene depresiva? ¿Qué te pasa, señora? Eh, nada ¿Qué necesita? Ya lo tengo yo, tranquilo Estoy aquí Y depresión preventiva Venga a ser, caballero Ah, bueno ¿Qué te pasa? Caballero Nada Lo siento por lo de torrente, eh, señores No me lo digas, por favor No me lo vuelvas a decir Lo siento, señor Mira que eres tonto, eh Torrente era bueno Mira que le voy a dar un abrazo Te puedo dar un abrazo, señora Sí Lo siento, eh Yo también estoy triste Era lo único que me caía bien Bueno, un poco malo Pero bueno Lo siento, era buena gente Dentro de lo malo Dentro de que la policía Sí, era buena gente Era buena gente Dentro de la policía Era mal Lo siento, eh Es que no quería irte Gracias Gracio 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 A ver, levanta ese caballero No me gusta nada, hombre ¿Es usted policía? Sí Un policía, bajo, menos malo Puede ser... A ver Piense que... Bueno, es que no sé qué decirle Torrente era bueno Aunque me multaba mucho Pero era bueno Era muy buena gente ¿Puedo ir al entierro? Creo que... Eso es complicado Yo quiero ir al entierro del torrente ¿Por qué solo podéis ir vosotros? Es que no le puedo dar esta información Joder Voy a preguntarle a otro Yo quiero ir al entierro del torrente O sea, me tiene unas palabras Sakura ¿Qué pasa? Tira pa' casa, coño Que te multan Que no tengo casa ¿Qué cojones es eso? Han matado a torrente ¿Cómo? Han matado a torrente ¿Cómo que han matado a torrente? Han matado a torrente ¿Qué es? Han matado a la gente Voy a ir al entierro del torrente A ver, ¿cómo le digo esto? Me parece que no va a haber entierro Pues porque no hemos encontrado ese cuerpo ¿Cómo? ¿Dónde estás vivo? Hay testigos de que no lo está Lo fusilaron y lo tiraron al mar Lejos Bueno, pero podemos hacer un entierro Pues búsquelo ¿No hay buzos? Oíste ¿Con quién hay que hablar? ¿Me cago en Dios? Lleva un chiclazo más grande que tu cabeza Vamos a hacerle Escucha ¿Cómo, cómo? Pero oíste cuántas armas lleva el chorbo ¿Pero qué lleva un francotirador? Míralo Francotirador Pero se pesan como 13 kilos Una P300 400 Una M4 Mira, este pavo lleva 80 kilos encima fácil, ¿eh? Sí, sí, por ahí Mira, la M4 que pesa 5 o 6 El francotirador que pesa 12 o 13 El chaleco que pesa unos 20 Más el traje completo Más el traje completo que pesa unos 10 o así Mira, la pistola también Las botas Esta Las balas Madre mía, es Hulk La cara de este que parece una polla ¿Es Hulk? Sí, sí Madre mía Vamos a hacerle aquí un apaño a la luz, Freddy Espera, que tengo yo una cosa que va a flipar, oíste Ojo, ¿eh? Le vi desmontar la puente, ya veréis A ver si me ponéis una vez que he robado o no A ver qué hace Pero que se ha metido así Se ha metido así ¿Por qué sí? Pero vale, vale Qué susto Hostia ¿Cómo lo ves, Freddy? Yo creo que... Le vi soltar las puntas de mi sangre Ya veréis por aquí La de la armería, el chavo La de la armería ¿Cómo veis? Está bien, Freddy Este yo creo que se abre ya, eh A ver, pruebe A ver, dale Sí, yo creo que sí Está a modo open, no existe Sí, dale otra vez, a ver A ver, espérate Y pillamos todo, ¿eh? Ahí, Steve Me vais a tener que pagar horas este, sí, Steve A ver si puede arreglar la puerta Que esa no se abre nunca Este, mira, este te lo arreglo Manténmela ahí, sujeto, Meli Yo sujeto, espera Yo sujeto Espera, que hay que echarle, mire Un truco para las bisagras Ahí va, une Y ahora después Oye, pues se te da bien, eh Hombre, ¿qué te piensas? Que soy paradero Soy un carpintero fisiológico Y te veo bien puesto Y soy ginecólogo también ¿Qué pasa? Joder, multiusos A ver, quédate quiete Que tienes cara de Manolo Esa no son leónidas No Ah Oíste, ¿tú la ves con cara de Manolo? Sí Pues espera No te muevas ¿Qué pasa? A ver, ¿qué me vas a hacer, eh? No, 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 no Te arreglo la cara de Uri No, no, la cara no me la arregles La toncha, la toncha No, no, no Te la dejo como Belén Esteven No, 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 no Uy, sí, hombre Es que como Belén Esteven, sí Belén Esteven Este banco estaba ocupado por un padre y un hijo El hijo se llama Juan y el padre ya te lo he dicho ¿Cómo se llama el padre? Esteban Ah, es lista, eh Claro Oíste, te voy a hacer yo una Te voy a hacer yo una A ver, va Es blanco por dentro, rojo por fuera Tiene una semilla y luego tú lo esperes ¿De qué color es la semilla que tienes tú? ¿Qué dices? Eh, ¿cómo? Ah, te he follado la cabeza, ¿viste? Sí Oíste, me lo he inventado todo No tenía nada de sentido Ya, ya decía yo Ah, ¿qué pasa? Tú escuchas todo, aquí Dime ¿Cómo era el de blanco por dentro? Eh, no Blanco por dentro, oro por fuera Yo ese no lo he escuchado nunca, eh A ver, oíste, choro Vamos al baño y hacemos la grapalleta y los tres Anímate, choro Es que, a ver, así de primera yo no te conozco ¿Y qué pasa? ¿Y a vos no te conocer o qué? Para hacer una grapalleta ¿Sabes quién es el sapo? Eh, no ¿Quién es el sapo? Eh, al que le robas a un sapato Hola, médica ¿Estás bien? ¿Médica? Sí, sí, sí ¿Médica? Dígame ¿Sabes quién es el sapo? No, ni lo quiero saber, adiós El que le robas a un sapato Agente ¿Qué pasa? Lo siento por lo de Torrente Ah, vale, muchas gracias ¿Sabes quién es el sapo? ¿Quién? El que le robas a un sapato Poligoma Se creará hasta gracioso Agente A mí me hace gracioso Dime ¿Qué querís? Que me persigue un papo que me... Tú que no te andes de cuarentena Es un normal ¡Tira pa' casa! Dame el de mí, dame el puto de mí Vale 10.000 euros de multa, levánteme las manos Me han insultado Levánteme las manos Necesito ayuda Levánteme las manos Te vamos a escachar ¿Cómo? ¡Que levante las manos! No les hagas caso 10.000 euros de multa Se está saltando la cuarentena ¿Te tengo pintas de qué? ¿Qué no tengo pintas de poli? Mira, mira, mira Ya viene la depresiva Hacedle algo a la pobre Mira cómo va Buf, ya, ya Le metemos algo en el mundo Hazle la grapa esa Le hacemos la grapalleta Esta tiene... Esta se ha quedado con curiosidad ¿Quieres saber lo que es la grapalleta? No, a ver Esta es muy... ¿Tú quieres la grapalleta? Que lo hice tu cara No, pero si dices Que quieres hacer una La grapalleta, la grapalleta ¡Policía, policía! ¡Ánimo, hombre! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿P-P-Paola o Paula? Oye, ¿vosotros cómo os llamáis? ¡Paola! 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 ¡Viva los politoxicómenes! Por favor ¿Y vosotros cómo os llamáis? Me llamo tu puta madre Venga, tira de aquí ¿Por qué insultas, tío? Porque me sale del Gaddafi Pero, pero ¿Por quién eres para insultar? ¡Tu puto padre! Tienes un chicle Ese hombre tiene un chicle ¡Hombre, oíste! A ver si te lo voy a pegar a ti en la frente ¡Tonto! A ver si me vas a comer los huevos ¡Ah, sí! A ver, quédate quieto ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Tanto insultar, joder! ¡Tanto insultar! ¡Mira, me muero! ¡Toma por el culo! ¡Ahí está, choro! ¡Aquí le da! ¡Casi te quito un ojo! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Te enchufo con el puto martillo de une! ¡Oye, y si lo montamos! ¡Espera, que lo tengo agarrado! ¡Vale, ahora! ¡Toma, lo tengo agarrado! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Joder! Ahora escape de aquí Antes de que te lo hagan los huevos No me voy a ir ¡Ah, no! Pues si los putos huevos Le estás dando a él, no a mí, joder ¿Y cuál es el problema? ¡Hombre! ¡Pero sé más gente aquí! ¡Hoy yo del barco! ¡Hola, sé fuerte! ¿Vas a... Vete a tomarte unos cuba libres o algo? Yo no voy al colección ¡Hombre! ¡Qué pasa, Geraldo! ¿Qué? Yo no voy al colección ¿Cómo está? ¡Full depresiva! No, no, ya se nota ¿Qué pasa, tío? ¡Hostia, más cabada! ¿Cómo que ya se nota? ¡Que ha muerto Torrente! ¡Hostias, el torrente! Vienes aquí metiéndote con todo el mundo Al colección no vas, ¿no? Han sido ellos ¡Ha muerto Torrente! ¡Hola! Tenemos permiso Tenemos permiso para dar puñetazos ¡Hostia, te noto un juego más, eh! ¿Qué pasa, tío? Tí falta pilo, ¿eh? Joder, aquí hay más gente que la guerra ¡Ojo! ¡Y yo, sí, sí! ¡Andrea, mira! ¡Eh! ¿Pero cuánta gente hay en casa? Chicos, chicos No, quitas el migote ese que me traes, ¿eh? Podemos... Vamos a hacer un flash mob de esos Vamos a bailar todos juntos Señora, gente Una pregunta ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa? ¡Pongo la bombota! ¡Vamos a bailar todos, tío! ¡Aaah! 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 ¡Cójalo! ¡Seguís el mundo! ¡Cójalo! ¡Cójalo! ¡Quíta, quíta, quíta! ¿Quién es? La policía, sí, dígame Buenas, quería hacer una denuncia Sí, sí, dígame Es que verás Es que hay mucha gente en comisaría Y están como dando mucho por culo, ¿sabes? ¿Y quién es usted en comisaría? Porque estoy yo aquí de policía ¿Es usted policía? Sí Eh, pues yo soy el, el, el que va trajeado de negro Estoy aquí paseando, ¿me ves? Mira, acabo de entrar, soy el calvo ¿Qué, qué calvo? Sí, hay un calvo aquí de trajeado, ¿no me ves? ¿Qué trajeado se ibas a echar? Mmm, no El de off-white No, el de off-white, ese no El otro calvo El cura El cura, ese soy yo ¡Viva Satán! ¡Viva Satán! Hostia ¿Quién era Segis Mundo? ¿Quién ha llamado? Eh, este ¿Este es Segis Mundo? ¿Qué mundo? El chico El mundo ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? Madre mía, parece esto a la convención de Highbeer Esta es mi casa, a tomar por culo todos Que ya está empezando a oler a, a, a Expo Manga Venga A tomar por culo todos de aquí ¡Qué música! Yo no digo nada ¿Qué música? Yo escucho música toda ¿Qué música escucha? ¿Qué suerte tienes, hija? La mejor ¡Todos juntos! Pero si le pone la canción Le he dado una de penas a mi tonta ¿Eres tonto? ¡Actualizate! ¿Pero vosotros de qué vais vestidos? Así es ¿Una de ustedes cuenta con un apartamento? ¿Qué hace este? Mi cuerpo pides eso Es que yo estaba aquí, pero que se lo ha acoplao ¿Cuándo te vas a quitar el bigote ese que me traes? Que eso canta mejor desde la postre Esa me la hice el otro día, ¿no te gusta? Vamos al gimnasio a robar una bomba si volvemos ¿Tú estás tonto para que nos pague un tiro? ¿Quién tiene información acerca de esto? Que lo había entrevistado Escucha Que ha muerto tu apete, loco Vete, vete, vete a Vete al gimnasio y trae una bombos Corre 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 Que Dios tampa a la padre ¿Eso cuánto cuesta? Que te creas El gimnasio es gratis Está tirado Ah, que la coja de ahí La coges y vienes corriendo Claro, paca, paca Ponte a verla ¿Cómo se llamaba el pintor ese con el bigote? ¿Alguien aquí necesita hablar con un psicólogo? Yo quiero la bombos que nos ha robado Te he quitado la bombos Te he quitado la bombos La bombos no se devuelve, caballero Mira, vamos al psicólogo y que nos presenten la bombos Si os traigo una bombos Me tenéis que dar información del hombre que ha muerto Y clicote y oí toda la información Si, muchísimo Yo te vendisco Te vendisco Venga, dale a la bombos Me ves aún cara de Manolo Señor policía, una preguntita ¿Se siente usted poderoso con la metralleta esta? A la mierda Mira, ya lo has detenido No he aguantado ni 10 metros Mira, detenido A la mierda el padre Hasta luego, Lucas A confesar a los presos Mira Entre barrotes va a confesarse Que Dios lo ha padre Escúchame Mucho ha durado ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que Dios te bendiga con muchos hijos Ah, gracias, Fernando Ahí está Quedas este bendecido, eh Ya lo han detenido Ya han detenido al cura No ha durado ni 10 metros Bajar de ahí Poco respeto Que hay muertos Joder, tío Mira cómo se lo llevan Mira cómo se llevan al cura Entendido, pero bueno Cura Reza a un padre nuestro Bueno, al menos ¿Cuánto tiempo me voy a tener aquí? Padre nuestro Pero como bien Pero Leticia Si no pueden ir Claro Estamos en la leta roja Ante me manda la mierda Eh, pero que no lleves a la jefa Oye, ¿eh? No, no, no 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 No, no Suéltame 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 Ay, suéltame que me tiro, eh Que me tiro Que me tiro Pero no No, no No, no No, no No, no No, no Ya está, ya está Me voy Me vuelvo para adentro Me vuelvo para adentro Pero que Lo que tú dices, loco ¿Qué haces encima de la mesa? No puedo Hostia puta Tío Hoy es noche de sexo Tío, ¿por qué no ponemos música del móvil? Que no hay bombos ¿Del móvil? Que el móvil tampoco es roto No suena muy bien Escucha, ¿tienes coche ahí? Eh, tengo moto Nos escapamos y vamos a poner bombos Yo tengo una bici Quiero mi bici ¿Quién? He pesado con la bici, tío Casa Pues llámale, eh Llámale que viene Inténtalo Ah, hostia Que no tenemos coches ¿Hay huevos o no hay huevos? Siempre roban el puto coche Y si vamos al garaje central Y cogemos mi coche Y vamos a su casa Pero si no se puede salir Que te multan Joder No se puede devolver la bombos No, te suelto, eh Escúchame Se la devolvemos cuando se vaya No, que es para poner musiquitas así de entorno Aquí Si la bombos de mía ¿Cómo te la vas a devolver? Si no tengo que escuchar al puto calvo este Hablar entero de vosotros Que es muy aburrido el tío Prefiero poner musiquitas Sí, sí Un poco de... Coño, mejor que estemos todos callados Ahí bailando Y que estemos todos hablando, tío Claro, tío Una rabia en la comisaría, ¿no? Escúchame Espera, vamos a hacer una cosa No sois buenos inquilinos, eh ¿Qué ves? Una cosita Una cosita, una cosita, eh Empieza por la letra ¿Pero nosotros por qué estamos aquí? Sí, calabozo, te vienes comiendo Chavales ¡Toma! Dos a la jugas, que se escape quien pueda Que no, que lo detenga ¿Qué saca este? ¿Cómo lo sabías, tío, que era calabozo? ¿Qué es eso? Que saque un altavoz Alguien necesita atención médica Un altavoz Que saque un altavoz Una puta rabia ¿Quién es callante la boca, caldo de mierda? Oye, oye, oye Un altavoz Pero el juego no es ese, no Sácanos la bruja Me cago, agente, yo me pongo muy agresivo en los juegos de mesa A lo mejor me privilegio a oskier Traspásale Traspásale la tía, Marco, pases ahora Déjame la boom, boom, boxe Mira, soy remolacha ¿Esta es la uija? ¿Esta es la uija? ¿Esta es la uija? Se acabó la cuarentena 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 Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó ¿Hala, sí? ¿Dónde fuiste? Pues me escapé un Tesla dorado, Chorbo Hostias, eres tú el que se lo ha robado Sí Eso era de amigos míos Ah, pues se lo robé, ¿por qué? No, nada, nada Lo metí en una piscina, el Tesla Se acabó ya la cuarentena Se acabó, Chorbo ¿Cuánto te metieron de multe? Eh, dos mil ¿Dos mil? Ahí me metieron 500 Porque yo tenía una acumulada de antes Ah, perfecto, Chorbo Pero pira ya, entonces Sí, creo que sí Oíste, el próximo día igual, ¿sabes qué podíamos hacer? ¿Qué? Igual te doy un alegrito y unos porrillos para que los vendes ¡Unos porretes! Unos porrillos, pero no te los fumis, sí No, pero ¿cuánto me llevo? Bueno, igual te puedes llevar el 30% ¿Qué te parece? Pero yo lo quiero en blanco Bueno, pero ¿cómo te lo vas a dar en blanco, Chorbo? Si vas a venderlos en negro No, mira, tú lo vendes en negro Y me llevo el 15% en blanco Cuando se blanquee Pero es que entonces... A ver, hacemos una cosa Yo te voy a dar un cargamento de María ¿De cuál? Tú lo vendes Ya lo veremos Si no, tengo que hablar con el amigo del amigo del que es amigo del amigo Vale Entonces, cuando lo sepa, te digo Mira, toma, tienes todo esto Después, tú lo vendes Y me tienes que dar todo Menos el 20% que te quedas tú Y ese 20% Lo lavamos Y te quedas tú todo el dinero ¿Qué te parece? Vale, vale, me gusta ¿Te parece bien? Sí Perfecto, Chorbo Pues quedamos a 50 con eso para el próximo día Vale, muchas gracias Venga, neno, nos vemos Venga, chaval Vale No No, Chivo, no Es que Freddy me cae bien Bueno, me voy a... Me voy ya, gente Me voy, gente Venga, gracias por pasaros... Hoy he estado bastante, eh He estado cuatro y media Así que... Me voy yendo Me voy yendo Me voy yendo Venga, gente Hasta mañana Que no me voy a chivar Que era otra cosa Gente, relax Me voy a chivar Venga, chao J-Pozey, me voy a chivar J-Pozey, me voy a chivar Venga, chao Gracias por ver el video.